¡Qué día espectacular que tenemos! Señoras y señores, audiencias queridas, hemos llegado al desenlace de esta magnífica historia. La final de la UEFA Europa Conference League y es una alegría poder compartir este momento con todos ustedes. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, ¿quién les habla? Real Betis Malpé contra el Dinamo Zagreb. Ya está la gente en la tribuna, los equipos preparados. No todos los días, Fernando, se juega la final de la UEFA Europa Conference League. Y hoy vamos a disfrutar. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Si lo clavan, lo ganan. ¡Bien el arquero en esa! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. No oportunos estuvieron. ¡Saca de esquina otra vez! ¡Llega hasta el fondo, tierra de oral! A los que les queda muy fácil. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Por ahí, por la banda, hay una carretira. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Llegó en el momento justo para derriarla. Y va a probar. ¡Se fue rozando el poste ese disparo! William Jusset. ¡Se asoma en el ave clara! Pero esto que no prospira. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? William Jusset. ¡Fantástica recuperación! ¡Anda con prisa, nene! ¡Obsay! ¡Ay, Jusset! ¡Busca uno en quién apoyarse! ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Esa fue buena! Bueno, acá pueden arrancar en la contra si quieren. ¡Gente en el fútbol expiró ahí! ¡Magnífica atajada! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Y al público que no lo puede creer! ¡Y mirá esas caritas que le han quedado! ¡Le rompieron el arco! ¡Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo! Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba y están de todos los defensores en el área. Veremos de qué está hecho este Real Betis Balompié y si puede empatarlo ahora. el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. ¡Arrencamos el segundo tiempo del partido! ¡Ay, muchas chances de que esto termine bien! ¡A darle a la pelota! ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente que... ¡Tapó el penal! ¡Tapó el penal, Marito! Ya era hora, que ya era hora. ¡Se puede ganar el empate! ¡Fue colocárselo va arriba! ¡La idea era muy buena! ¡Pero le erró! ¡Ay, Jose! Y se quita la marca de encima. ¡Ay, Jose! ¡Ay, Jose! Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. ¡Corre con fortuna! Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Ay, Jose! ¡Se viene y no deja de avanzar! ¡Han regalado la pelota! ¡Ahí viene, viene! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Ahí se prepara el contraataco y opciones! ¡Pero no! ¡Perdieron la pelota! ¡William Jose! ¡Le pega! ¡Rápido! ¡Como un lince lorquido! ¡Ha llegado la hora de los cambios! ¡Ahí va Fekir! ¡Corta muy bien! ¡Pero hay peligro aún! ¡Y está! ¡Se empató la copa! ¡Se puso espectacular todo esto! ¡Qué bien Fernando lo estamos pasando! ¡Realmente el partido le queda todavía minutos por delante y no veo que haya un favorito! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡La pelota es suya nada más! ¡Aguantó el partido hasta ahora! ¡Empatado aún 5 minutos quedan! Ahí cuenta con apoyo Podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido ¡Lo tuvo ahí! ¡Era el gol de la victoria! Sigue en igualado se acerca el final ¡Ya quiero! No tuvo problemas Habrá dos minutos de tiempo adicional ¡Se animó! ¡Final! ¡Final del partido!